Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de espectáculo, hay Luna TV por Luna TV Canal 53, un programa lleno de contenido que usted no se puede perder porque nos encargamos de hacer el resumen que usted necesita del mundo de los artistas para que esté enterado lo que se comenta a través de las redes sociales y unas noticias que para muchos va a ser un descanso, aunque viene algo más fuerte después y sabemos por qué, por el personaje que se trata, pero para iniciar con el contenido, primero yo quiero saber si mi compañera está lista para comentar acerca de los artistas. Como siempre lista, preparada y empoderada para hablar de todo el contenido del mundo del arte y del espectáculo, por supuesto agradecer a todo el que está ahí en sintonía esperando esta hora para enterarse lo que está pasando con sus artistas favoritos. Hoy, buenas noticias para los fanáticos de algunas personas por ahí que ya obtuvieron su visado y ya lo están esperando en los Estados Unidos. Hay mucha gente feliz por este personaje porque de verdad hace mucho tiempo en cada entrevista, en cada oportunidad que tenía. Nos tenía saturado, dile la verdad. Yo dije sí, hasta yo en un momento, yo dije estoy como tal personaje, quiero también el visado. Y creo que vamos a tener que tomar de su ejemplo porque mira, lo obtuvo. Claro que sí. Entonces, otra persona por ahí que está tratando de buscar a una pareja para que le pueda andar el visado, que haga lo que hizo el cherry. Tú sabes que andan los mismos por ahí, pero de eso vamos a hablar más adelante. Buenas noticias para muchas personas porque no todo es negativo, hay que hablar de lo bueno, de lo positivo como siempre. Y hoy, o yo creo que siempre, estamos con esas vibras positivas a hablar de lo que anda por ahí en las redes sociales. Esos chismesitos como siempre que a través de los comentarios la gente se deja expresar y le gusta estar hablando cosas que a veces tú dices, pero ¿por qué lo hacen? Pero es parte del show y el espectáculo. Claro que sí, por eso estamos aquí, porque nos encanta el espectáculo. No nos gusta el chisme, pero sí nos entretiene. No nos gusta, Jaycee, por favor. Y sabes bien que esto es un periodismo de espectáculo porque a algunas personas les gusta tergiversar y mi compañera lo apoya. Entonces, déjame defender mi punto. Pero en el caso, para iniciar con las informaciones, Jaycee, ¿sabes que cuando niña había un juguete que nos caracterizaba que siempre nos juntábamos todas las niñas a jugar, a vestir, a crear moda? Y ahora lanza una nueva línea con dos personajes. Estamos hablando de la muñeca Barbie, que en este caso crea una muñeca en honor a la dominicana Julia Álvarez y, por supuesto, Celia Cruz. Bueno, la marca de muñecas Barbie presentó dos nuevas muñecas por el mes de la herencia hispana en honor, memoria de la cantante cubana Celia Cruz y la autora y activista dominico-estadounidense Julia Álvarez. En celebración al mes de la herencia hispana, Barbie se enorgullece en anunciar dos nuevas modelos a seguir, únicos en su tipo, Celia Cruz, la reina de la salsa cubana, y la autora activista dominicana-estadounidense Julia Álvarez. A través de sus carreras legendarias y su valentía en la autoexpresión, estas mujeres continúan inspirando a generaciones de jóvenes latinos a contar sus historias de orgullo, y no es para más. De verdad que cuando vi la fotografía dije, wow, porque, ¿sabes qué? Esta marca tan reconocida de la Barbie siempre en algún momento fue catalogada como racista, en un momento de la vida. Sí, a sus inicios, podría decir, cuando empezó la empresa, pero luego ellos... Pero han tratado de, y mira ahora este ejemplo que ponen, y por supuesto para reconocer a dos grandes latinas. Así es, para recordarlas en memoria y sobre todo para que las jovencitas que hoy en día están creciendo esta nueva generación no pierdan el conocimiento ante estas grandes estrellas que marcaron un antecedente tanto en el arte. Y por supuesto, Barbie ha tenido una inclusión a nivel general, porque mientras un tiempo fue criticada porque solamente regía una misma línea, luego comenzaron a sacar las Barbies morena de tez oscura y demás, y tuvo un poquito más de aceptación las ventas, y se podría decir que dentro de las marcas también ellas son una de las más vendidas, estas muñecas, y también las que más han perdurado. Yo te puedo decir que tengo en casita, incluso se la heredé a mi ahijada, varias Barbies, las cuales yo jugaba cuando pequeña, y para que ustedes vean que eso no se destruía tan fácil. Pero realmente es un orgullo que en este mes de celebración, Barbie haga este homenaje a grandes figuras que por supuesto necesitan ser reconocidas a nivel general en cada punto que se pueda realizar que se haga. Y es un aplauso también para Barbie de tomar esta iniciativa. Y tremenda representación. Estamos hablando de Celia Cruz, quien fue reconocida a nivel mundial, de verdad, con su música, su azúcar, por así decirlo. Y la gente, o sea, todavía la recordamos con ese mismo amor, ese mismo aprecio, y todavía también escuchamos su música, que ha perdurado de generación en generación, y por supuesto la activista dominicana-estadounidense, que ha dejado un legado ahí para que los jóvenes, nosotros como jóvenes, ¿verdad? Se empoderen también. Podemos tomar de ejemplo y contar nuestras historias. Sobre todo, hablando de Celia y de la música, como tú dices, que ha trascendido generación tras generación, volvemos a caer en el tema, por ejemplo, que estuvimos hablando el día de ayer, cuando se hace una música de calidad, una música que no solamente se enfoque en que yo quiero brillar en el momento, esa música que aunque pasen los años, tú vas a las plataformas y las buscas, las disfrutas, como si hubiese sido la primera vez, o recién lanzamiento, y con esto podemos poner de ejemplo también, el día de ayer pusimos varias personas, pero hoy podemos poner de ejemplo a Celia Cruz, que se destacó bastante y aún se sigue destacando, siguen reconociéndola porque dejó grandes aportes a la industria del entretenimiento y sobre todo al arte. Bueno, todavía seguimos celebrándola, y también Barbie le está celebrando, así como a otras figuras que yo supongo más adelante también harán este reconocimiento, porque cada quien reconoce a su manera, y ellos sí saben hacerlo de esta manera con estas muñecas que son tan representativas. Pero ahora vamos para el género urbano, Magi, en este caso tenemos que hablar de qué opina un artista urbano de otro, y uno de los más reconocidos ahora mismo y más pegados a nivel mundial. La opinión de J Balvin respecto a Bad Bunny, él dice que es uno de los artistas más influyentes de este 2021, y para que tú veas cómo puedes reconocer el talento y también la influencia que tiene un artista, porque a veces, y lo hemos visto, que por el orgullo, muchos artistas no quieren reconocer lo que el otro ha logrado en su momento. Así es, y sobre todo esto engrandece a la figura de J Balvin, cuando puede tomar de su tiempo reconocer la trayectoria y los aportes que ha hecho otro artista, independientemente de lo que él haya hecho, que por cierto también J Balvin es otro de los artistas influyentes, otro de los artistas del momento, que también tuvo una pequeña polémica cuando vino por República Dominicana y nos dejó un trabajo, una producción junto a otro personaje que vamos a hablar más adelante. Para nadie es una sorpresa que el trapero boricua Bad Bunny se encuentra en su mejor momento, y como muestra de eso, la reconocida revista Time eligió entre las 100 personas más influyentes del 2021. Y el exponente urbano J Balvin fue quien escribió la reseña sobre él, a quien describió como un Godzilla, defensor de la autoexpresión y uno de los mejores artistas de la historia de la música latina. Balvin recordó el día que lo conoció y que solo con verlo lo identificó como es él. Y por supuesto, para nadie es un secreto y para muestra un botón, como dicen por ahí, de que Bad Bunny ha sido tan influyente que pudo marcar un precedente durante el 2020 con el lanzamiento de tres álbumes musicales, tres álbumes exitosos. Por ejemplo, estuvo el primero, que nadie se lo esperaba, y que lanzó durante plena pandemia, que esto también podría ser motivo de que otros artistas cambiaran ese chip y también se animaran a hacer producciones musicales porque se necesitaba entretenimiento, más cuando todas las personas estaban encerradas, tenían tiempo de más y necesitaban de esto. Y muchos artistas, luego de que Bad Bunny tomara esta iniciativa de poder lanzar este álbum y ver el éxito que obtuvo, muchos se animaron también a lanzar sus canciones. Tomaron la decisión, por lo menos. Sí, ahí estuvo un Ricky Martin, ahí estuvo un René, sobre todo. La lista es larga, porque de verdad muchos artistas se tomaron ese momento para poder lanzar sus canciones. Pero en el caso de J Balvin, viendo cómo él estaba primero en el género urbano, o sea, tuvo su pegada primero que Bad Bunny, tenía de su ídolo a Daddy Yankee, ver cómo él, en uno de los escenarios más importantes, en unos premios, se le permitió, el único colombiano en el grupo del homenaje a Daddy Yankee, que estuvo presente y que le dio el discurso final. Entonces, en ese momento, J Balvin también estaba súper feliz de ver cómo él era fanático de un artista y luego estar en un escenario junto a él. Ahora, siendo un poquito reconocido antes que Bad Bunny, ver cómo él también reconoce la influencia que tiene Bad Bunny, la influencia que tiene, los aportes que ha dado a la música hasta ahora, y el éxito que indudablemente eso no está en discusión, ha tenido hasta ahora. Y es de admirar porque, y yo espero, que muchos de los artistas dominicanos, voy a hablar específicamente de nuestro país, porque aquí estamos, ¿verdad? Claro que sí. Tomen de ejemplo y dejen ese ego a un lado, porque de verdad, lamentablemente, eso le ha quitado muchas oportunidades, eso es esta tiraera de que yo soy mejor que tú, y a veces las oportunidades se pueden, la tienen enfrente, pero por este tipo de acciones no logran muchas cosas. Que por eso se hacen las comparaciones entre los artistas puertorriqueños y los dominicanos. En el caso de que los puertorriqueños se han internacionalizado más, y no solamente porque tengan alguna influencia de los Estados Unidos, sino porque han sabido trabajar en equipo, y es lo que se le está pidiendo, por ejemplo, al género urbano de la República Dominicana, que haya más unión, que haya más colaboraciones, que dejen de estarse tirando de que yo soy mejor que tú, de que yo tengo más aporte, de que yo sueno más en un bloque, y que mejor unan esas fuerzas, y la fanaticada, para que los artistas, como ya lo han logrado varios artistas dominicanos, que durante 2020, 2021, también han logrado internacionalizarse un poquito más. Tenemos, por ejemplo, también al Alfa, que ya tiene varios años trabajando a nivel internacional, y que ha sido prácticamente nuestra representación antes de que otros artistas urbanos lograran realizar lo que ha hecho el Alfa, el jefe. Entonces, para lograr que más artistas, y más ahora, que estamos en el foco de la atención a nivel mundial, por muchas colaboraciones que se han realizado en la República Dominicana, que aunque han sido polémicas, han dado la oportunidad de que la industria se esparza, de que los ojos de las importantes listas de la música estén en los artistas dominicanos, y que aprovechen sobre todo, porque han recibido el apoyo. Podemos darnos cuenta porque han recibido el apoyo tanto de la prensa internacional, de los artistas internacionales, y de los dominicanos, que aunque siempre existe ese dime y direte, siempre tienen el apoyo de personas que están ahí esperando que el artista lance una canción o contenido nuevo para apoyar a los dominicanos. Y eso es lo que siempre pedimos, que apoyen la música dominicana, que apoyen al dominicano donde sea que se encuentre. Así es, es lo que necesitamos para seguir creciendo como industria musical, más ahora que no estamos destacando por un ritmo. Aunque usted tal vez no sea fanático, aunque usted no tenga como ese seguimiento como algunas personas, independientemente de lo que usted piense, el dembow está escalando y está haciendo gusto popular, no solamente los artistas locales, sino internacionales. Aunque Fausto Mata dijo que Tokishan y el Alfa los representan a él como dominicanos, pero es su opinión y se la respeta. Yo se la respeto, exacto. Y la famosa frase, no somos quien para juzgar. Exacto. Pero ha llegado el momento, Jaycee, de hacer una súper recomendación y es que si usted quiere cualquier artículo para su vehículo, solamente tiene que dirigirse a Género Autocentro. Allá podrá encontrar gomas, lubricantes, baterías y demás. Sígalo a través de su cuenta de Instagram como arroba Género Autocentro, los mejores servicios por parte de este equipo y usted, por supuesto, que no se lo puede perder. Bueno, mientras tanto, vamos a una pausa comercial y enseguida continuamos con más contenido en iLuna. ¡Suscríbete!